...a darles pena. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es, pues? Que la Lupe se va del rancho. ¿La Lupe? La hija de Pancho y Pepa. No hay otra. Oigan la noticia, pues. La Lupe se va del rancho. Del rancho se va, Lupita. Porque su padre, Don Pancho, sin remedio nos la quita. Don Pancho se va, Patepa. ¿Por qué se le lo el maicito? Con él se va Doña Pepa. Y la Lupe, Pior Tantito. De buena fuente lo supe. Y todos llorando están. Porque nuestra chula Lupe se va Patet, Patitrán. Caramba, pues eso sí está mal.